FM 89.1 Radio Universidad Y ahora vamos a meternos un poquito en el mundo de la cultura, de la música, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que se viene porque el jueves 30 de marzo, en realidad, a las 8 y media de la tarde, de la noche, ¿no? Bueno, estuvo el concierto de Pascua, Stabat Matter, y vamos a hablar con el director. De esta serie de conciertos, y para eso lo tenemos en línea a él, a Hugo Schwab, que es el director de estos conciertos de Pascua, que nos va a contar un poquito de qué se trata. ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, después del concierto de ayer, recobrámonos un poquito. Contanos un poquito, bueno, primero, de qué se trata, ¿no? Para aquellos que recién están escuchando y no saben la temática. Y, bueno, ¿cómo fue la experiencia del día de ayer? Bueno, Romina, es un proyecto que empezamos con los dos coros femeninos de la universidad, el coro femenino y el ensamble vocal femenino, de encarar una obra grande que se llama Stabat Matter, de un compositor italiano del barroco que es Giovanni Pergolesi. Esa obra dura aproximadamente unos 40 minutos y lleva, además de los coros femeninos, solistas, instrumentistas y, o sea, es un oratorio con temática pascual. O sea, habla sobre el sufrimiento de la madre con respecto a su hijo, en este caso, bueno, la Virgen María y Jesús, a través de esos 12 números, que son como si fueran 12 canciones, ¿no? Sí. Y donde se intercalan las solistas, dos solistas vocales y los coros femeninos con los instrumentos. Lo novedoso, digamos, de este proyecto que encaramos con los coros de la universidad es que le agregamos la danza a manera de dramatización. participan dos bailarinas que van ilustrando este sufrimiento, digamos, de la madre a través de cada uno de los números. Así que el espectáculo es como bastante redondito y, bueno, esa sería la obra principal. Y, además, las solistas cantan dos obras previas y el coro canta una obra previa a esta obra mayor, digamos, que es la central del concierto, ¿no? Qué interesante, me encanta este plus de la danza, ¿no? Porque siempre le agrega como esa, lo que es la parte de la expresión corporal que siempre agrega sentido a todo lo que estamos viendo y escuchando, ¿no? Y, además, en esta época, viste que lo visual también lleva mucho y conduce también a la temática de la obra, ¿no? No solamente es ver el concierto, los coreutas, los solistas, sino que este plus de la danza, la verdad que le dio una... Y la coreógrafa, que se llama Teresita Campana, que es una coreógrafa que ya trabajó con nosotros, con otras obras, es una genia, una entendida en danza barroca, pero, además, hizo una dramatización al estilo contemporáneo, ¿no? ¿Cómo es la preparación? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo es todo lo que gira alrededor de lo previo a la exposición? Claro, bueno, nosotros empezamos a ensayar a mitad de febrero. Esta obra la habíamos hecho hace cuatro años, más o menos. Algunas de las integrantes que estaban de esa época, que continuaban en el coro de esa época, que son la mayoría, ya la conocían y tuvimos que hacer un repaso. Y las nuevas integrantes tuvieron que hacer un curso intensivo, digamos, de aprenderlo, pero, además, los dos grupos se ensayan en sedes diferentes de la universidad. O sea, el coro femenino, un LAM, ensaya en San Justo, y el ensamble vocal femenino ensaya en la sede de posgrado de Capital. Son dos grupos diferentes que a veces se combinan y a veces no. Tienen repertorios diferentes, pero para esta obra, que es una obra grande, que necesitaba un coro de unas 60, 70 personas, que son más o menos la suma de los dos grupos, y lo encaramos juntos y tuvimos un par de ensayos grupales. Tuvimos que, además, en ese ensayo aprovechar para incorporar a la danza, incorporar a la solista. Así que, bueno, hubo que hacer una cosa muy rápida, pero, bueno, la verdad que pudimos combinar fácilmente y, bueno, como que el milagro sucedió. Claro. Y mañana, ¿qué se viene? Contame un poquito de eso. Bueno, estos conciertos son tres. Hacer hicimos este que era en la Basílica, en la Cripta, de la Basílica de Santa Rosa de Lima, en Capital, que es en la Avenida Belgrano y Pasco. Bueno, ahora mañana, repetimos en el santuario de la Medalla Milagrosa, viste que está al costado de la autopista, en Parque Chacabuco, cuando no va por la autopista, se ve una iglesia muy grande. Bueno, esa es la Medalla Milagrosa, que está en la calle Curapaligüe, 1185. Repetimos el mismo programa que hicimos ayer, tal cual, a las 17.30, a la tarde. Bien, lindo horario aparte ese, ¿eh? 17.30 un sábado, perfecto, me parece. Está perfecto, sí, sí, sí. Y después el lunes lo repetimos en la Catedral de Morón a las 20 horas, que es en Belgrano 327. Pero bueno, si alguno no puede acercarse a los conciertos, quería comentar que, bueno, ayer hicimos transmisión en vivo por Instagram, el Instagram de Música Unlam, que tenemos un Instagram propio ahí. Mañana lo vamos a transmitir por el canal de YouTube, Música Unlam. Así que si alguno no se puede acercar siempre, en vivo es otra cosa, ¿no? Obvio. Pero bueno, si alguno no puede acercarte, se puede meter en el canal de YouTube, y si nos quieren acompañar suscribiéndose, mejor, porque va a tener la campanilla de que le avisa que cada concierto o cada nueva producción que hacemos con los coros de la universidad le van a aparecer. ¿Cómo es el YouTube, el canal de YouTube de ustedes? ¿También así? Es Música Unlam. Bien. Sí. Bien, bien, perfecto. Entonces ahí pueden también disfrutar de estos conciertos de Pascua, en el caso, bueno, que no puedan acercarse a verlo, pero siempre decimos, ¿no? No es lo mismo presenciarlo, vivirlo, la energía que se vive en el espacio, ¿no? Los invitamos lo más que puedan, ¿no? A que se acerquen. Sí, sí, el vivo de un concierto, o sea, estar ahí y sentirlo, y además, ¿sabés qué? Con las acústicas de estas iglesias, ¿viste? Ver la danza en vivo, bueno, es otra cosa. Ahora, si alguien, bueno, por un problema no se puede acercar, la verdad que después de la pandemia hemos investigado un montón de cosas, hemos aprendido un montón de cosas sobre estas transmisiones, y bueno, aprendimos que esta cosa híbrida de estar en un concierto de manera presencial y de poder verlo a través de una pantalla, bueno, ayuda también, y es compartir la música y lo que estamos haciendo con tanto amor, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué expectativas tenés para estos dos que vienen todavía? Bueno, viste que el segundo hay que ponerle mucha garra, porque a veces con el primero que sale muy bien, el segundo uno se relaja, así que vamos a tener que inyectarnos un poquito de adrenalina, pero bueno, el santuario de la medalla milagrosa es una iglesia mucho más grande que la cripta de ayer, que ayer era como una cosa, viste, chica, más chica, no chica porque entraba mucha gente, pero digamos, es otra construcción, ¿no? Claro. En cambio, el santuario son techos muy altos, es imponente la iglesia, así que va a haber que soplar y va a haber que llenar de sonido el santuario, digamos, ¿no? Y bueno, la Catedral de Morón también es una iglesia importante y con mucho movimiento musical, también el Conservatorio de Música de Morón presenta muchos espectáculos también en la catedral, así que el movimiento de público también va a ser muy bueno. Así que los invitamos a todos a que se acerquen, por favor. Bien, repetimos entonces, mañana, sábado 1 de abril, a las 5 y media de la tarde, van a estar en el santuario Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ahí en Capital Federal, es como dijiste vos recién, cuando va para la autopista que ven una iglesia súper gigante, bueno, esa es, lo usamos de referencia para que se ubiquen más o menos, y después el lunes 3 de abril a las 8 de la noche en la Catedral de Morón, allí en Belgrano 327, ¿está bien? Perfecto. Bueno, los invitamos a todos y a vos, bueno, te deseo todos los éxitos. Bueno, muchísimas gracias y gracias por llamarnos, ¿eh? Les mando un beso grande. Gracias, gracias, salió a vos. Estábamos hablando con Hugo Swapps, que es el director de concierto de Pascua, Bad Matter, así es, es medio difícil el nombre, Stabat Matter, ahí está, Stabat Matter, entonces pueden participar, ayer fue uno de los conciertos a las 8 y media de la noche, ya pasó, pero mañana pueden tener un planazo de sábado a las 5 y media de la tarde, pueden acercarse al Santuario Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ahí en Curapalihue 1185 en Capital Federal, o si no, si están más en esta zona oeste, pueden acercarse el lunes 3 de abril a las 8 de la noche, en la Catedral de Morón, allí en Belgrano, 327. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.